bueno ya son las 8 con 14 minutos y seguimos nosotros aquí en el arranque el día de hoy estamos súper bien acompañados con el periodista más querido de toda la comunidad en el este de los eeuu diría yo no solamente en el estado de georgia mario que vara quien está aquí con nosotros en los estudios ya no sé si darle la bienvenida o si darle la bienvenida de regreso a casa y no piensen que estoy de mal educado ignorando lo que pasa que quiero que mis amigos y seguidores vean este vídeo y lo estoy compartiendo así es que vamos a mientras hablamos pues voy a tener unos 30 segundos mi boca abajo mi cara abajo pero si muchachos ya estamos aquí y soy de casa me considero de casa así es y nosotros te consideramos de casa también y esperamos que mucha gente logre conectarse con nosotros en la mañana de hoy porque vamos a hablar un tema súper interesante desde el punto de vista informativo con mario guevara quien es un control profesional pero siempre está donde está la noticia si está donde realmente donde tiene que estar es la realidad es de mi trabajo de las noticias más importantes especialmente lo que son las leyes cambiantes los temas cuando se trata de inmigración temas donde nuestra comunidad sería afectada ahí tenemos nosotros a mario guevara que siempre se conecta con nosotros y se contacta aquí con nosotros en vida planta bueno mario bienvenido una vez más aquí a nuestros estudios y hoy es un día importante 2 de julio 2 de julio ya hace casi 48 horas vamos para 48 horas que entró en vigor la nueva ley estatal ley manos libres por algo tiene ese nombre manos libres hb 673 manos libres correcto eso significa que cuando voy conduciendo olvídate de cualquier aparato electrónico no celular no tableta no walkie talkie no hay para ningún aparato electrónico bueno pero dime y el gps porque hay personas que no podemos andar sin el gps sobre todo tú cuando te llaman a algún reporte o algo no puedes tener el gps encima de tu de tu automóvilo cómo va a funcionar es mira carina la ley es tan radical estricta que yo no puedo tener el aparato aquí no puedo tenerlo en el oído sostenido con mi hombro tampoco puedo tener en mis piernas si el policía me para me mira el teléfono mis piernas automáticamente me va a dar la multa primero y segundo el chip y es muy importante los que tenemos la dicha de tener un carro con gps antes de subirnos al después de abrocharnos el cinturón tenemos que poner la dirección y salir de una excepción si tenemos el aparatito gps encima del parabrisas el tablero lo mismo en ningún momento puedo irlo tocando maniobrando en el camino porque eso es ilegal solamente la ley me permite hacer un toque del teléfono para contestar una llamada solamente si el policía me ve que tocó el teléfono una vez está bien si ya ve que lo toco segunda vez me da la multa eso es lo que dice la ley porque se creó esta ley tú que está después de las personas que están en el congreso de los oficiales se aumentaron las estadísticas de accidente por uso de celulares mario está comprobado sabes que dicen las estadísticas según el cdc que 14 personas aproximadamente mueren diariamente en eeuu por culpa de imprudencia al volante imprudencia al volante uno de inmediatamente dice a los conductores borrachos a la gente que le pesa el pie y acelera a 100 millas por hora es fácil de asumir esas cosas sin embargo se ha comprobado que el uso de los aparatos electrónicos es altamente un índice muchísimo en cuanto a accidentes de tránsito así es que déjame decirte que eso va a reducir muchísimo cuando vamos a la autopista número de muertes 675 número de muertes después después de que ya se va sacando noviembre 1300 muertes 1400 muertes cada año se aumentan entonces sucesivamente las autoridades se han visto la necesidad de decir saben que reduzcamos el peligro ya subimos multa por dios ya subimos multa y punto por excesiva velocidad ahora hagamos algo por el teléfono claro porque ya ya se había prohibido testear mientras vas manejando correcto pero por aquí nos preguntan por aquí nos preguntan y las que se van maquillando también bueno mucha gente pregunta eso sabes que aunque no lo creas aunque los policías no son tan radicales como es como el texto como el teléfono celular pero si tú vas comiendo si tú vas hablando con los dos auriculares no solamente solamente se permite uno no los dos aunque tú llevas uno de estos te dan la multa ok entonces tú tienes que ir hablando solamente con un auricular no común pero el permiso del bluetooth es una muerte sólo de un oído si hay uno bluetooth que tienen doble conexión entonces se impide eso así es que en california mucho más rígida esta ley es muy radical si tú vas comiendo si tú vas pintando te he visto gente pintando y he visto gente hasta la banda se guiando de los dientes en el camino déjame decirte que me parece que es una prudencia porque quizás van a ver la novia o el novio digo quieren ir de la forma de la cual cualquiera no quiere dar una mala impresión sin embargo eso es ilegal de hecho te pueden dar una multa por distractor driver se llama conductor distraído entonces tú vas distraído y tu obligación es pendiente al volante solamente hay ciertas excepciones a la regla y esas excepciones son cuando tú ves un incendio un carro se está quemando hay una persona adentro tú puedes llamar a agarrar tu teléfono en ese instante 911 estoy viendo esto y esto y esto exacto qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en esta nueva ley cuando tú vas a reportar una emergencia solamente se te permite y una emergencia no es amor ya voy a la casa echarle más agua a la sopa porque llevo hambre y llevo visitas no esa no es una emergencia para las autoridades realmente una emergencia un accidente un asesinato tu ves unos hombres armados corriendo de un banco tú dices algo está pasando tu llamas al 911 cosas así no hay problema si un policía te ve oficial claro mire lo que está pasando enfrente entonces ve que es una emergencia oficial estoy llamando de emergencia porque llevo a mi esposa aquí en el auto y está por dar a luz y no va a aguantar a llegar con esto llamando ahorita al 911 es diferente verdad tú no has recibido una multa porque una emergencia pero si ya por ejemplo todo lo hacemos mira yo he luchado ya tengo dos días sí luchando para no tocar el teléfono en el carro porque está la costumbre la tradición de años de que texteaba mientras iba leías y me texteaba veía tu facebook te llegaba una notificación de que vida está en vivo entonces tú querías ver a la familia sabemos que tú eres seguidor de todos los programas de vida y bueno y esto va para muchas personas yo conozco muchísima gente que va manejando y va testeando haciendo sus cosas entonces ya es una ley y más adelante vamos a hablar de las multas que cuál va a ser pues el castigo que le van a dar a las personas que no cumplan la ley fíjate que este es un vídeo también que se hizo muy conocido en el estado de georgia este oficial de policía que estaba advirtiendo la entrada en vigencia de esta ley que me imagino que viste el vídeo y es una de las advertencias que él da él él menciona que el 60 por ciento de los accidentes de tránsito con fatalidades que están ocurriendo en el estado de georgia por lo menos son causados por el uso del teléfono celular ahora mario tú me conoces todo este tema cómo afecta esto a los inmigrantes porque siempre que nosotros estamos hablando hacia nuestra gente hispana pues tenemos que saber cómo nos afecta esto a los inmigrantes que muchas veces sabemos la condición en que maneja déjame decirte que para el inmigrante todos tenemos que cuidar en este caso pero para los inmigrantes el riesgo es mucho más alto por qué razón sabemos de que aquí se estima que hay más de un millón de mexicanos sólo mexicanos imagínate imagínate que empezamos a sumar cuatemaltecos colombianos que son comunidades grandísimas salvadoreños vamos a sumar un montonazo gente o sea decenas de miles entre qué significa esto la mayoría de estas personas lastimosamente no cuenta con una licencia de conducir si un policía te para aunque hay departamentos como norcross como winnet que te van a dar un cierto periodo de gracia no creo por ejemplo ha dicho que te va a dar 90 días de cortesía si te para te va a decir te vi con el teléfono te voy a dar una advertencia hoy si te vuelvo a ganar antes de un ticket te va a dar 90 días para eso ok pero winnet ha dicho que dar 30 pero la georgia state patrón que son los agentes estatales más duros ellos dijeron de nosotros no esperen periodo de gracia mañana mismo comenzamos a imponer leyes dijeron un día antes así es que imponer multas dijeron así es que sabemos de que si te paramos en este momento donde ya se están implementando esas leyes en este momento mario eso ya está en todo georgia de hecho déjame decirte que es mi primer historia que voy a lanzar ahora en el transcurso del día ya hubo personas que pagaron un precio así es que estamos trabajando en eso y vamos a mostrarlos mira si te para un oficial y te dice mira tú te vi con el teléfono en la mano no te voy a dar multa ahora pero te voy a dar una advertencia dame tu licencia oficial no tengo licencia no tiene licencia no bájate del auto date vuelta y sabemos lo que sigue o sea que va a ser contraproducente de todo te recluyen en la cárcel de inmigración por ejemplo en la cárcel del condado de winnet por ejemplo del condado de hall de cop condado que trabaja con migración en cuestión de 10 15 minutos después de que han tomado huellas y fotos tú ya estás en hall de migración yo creo que también por ese por esa razón o sea como que van a tener más control en el sentido de saber quién tiene licencia y quién no tiene licencia puede pudo haber sido implementada esta ley fíjate que para serte sincero lo dudo yo creo que en realidad yo creo que están buscando la seguridad sí porque si no sería una ley contra cierto grupo una ley contra la comunidad la comunidad específica pero en realidad esto afectará a todo el mundo yo te aseguro que muy pronto vamos a empezar a ver blancos afroamericanos asiáticos indios de todo tipo de gente concibiendo este tipo de multas así que ojalá carinita pero entonces y qué tal que yo lleve el celular no lo tenga cerca mi cuerpo lo tenga al lado obviamente lo tengo que tener en algún lado tengo al lado y él y el oficial no ve bien vea lo que quiere ver de pronto no está viendo de una manera correcta de que yo no lo estaba utilizando pueden haber ese tipo de equivocaciones podría darse pero por eso no tienes que tener el teléfono a tu mano punto aunque si tú vas en un semáforo y solamente lo tomas y ya te lo vieron la mano ya te cayeron la multa aunque tú hayas venido una hora entera con el celular lejos no puedes tocarlo no puedes tener a tu mano de un oído de uno y sólo más si van con los dos auriculares te fregaste ok solamente tú no hay otra manera de poder puede ser el auricular con un solo no más no más y puede ser en el caso que lo que son un poquito más privilegiados que tenemos un vehículo que tiene bluetooth este que hay verdad escuchar en altavoz con los parlantes del vehículo pero hay que darle volumen porque yo he escuchado que a veces el vecino se estaciona y yo le doy con toda la conversación toda la pelea con su pareja por aquí nos escriben varias preguntas mario esta ley es solamente en el estado de georgia nos escribe una persona de oklahoma nos escribe una persona también preguntando si en cáncer city también es una ley nacional o es una ley sólo del estado yo es una ley estatal y otros 39 estados del país yo ya es el número 40 41 si no estoy mal por ahí anda no estoy exactamente seguro la cifra pero ya son casi 40 si es que no más de 40 estados en el país que tienen esta ley una ley parecida menos severa que yo en georgia porque yo ya no te permite nada con el aparato electrónico nada y hay que tener mucho cuidado de eso porque hay que hay que colocar el teléfono lejos si es posible guardarlo en la guantera lo que sea donde no sea posible que no que no vaya la tentación de irlo viendo verdad si es una emergencia real de que alguien te tiene que llamar para una emergencia contesta con el auricular contesta con tu bluetooth y simple no te distraiga las dos manos al volante todo el tiempo y fíjate que cuando a mí me a mí me pasa porque ya los vehículos ya tienen un sistema que no puedes manipular el teléfono mientras va manejando porque el vehículo te dice no por tu seguridad no te puedo dirigir a esa función porque vas manejando no te voy a no te voy a dirigir a eso entonces ya los vehículos también están actualizados en eso no y los iphone también te puede medir tu velocidad cuando tú te subes un auto el iphone te pregunta sentimos que vas con algo así palabras más palabras menos te dicen va manejando o no va manejando tú puedes decir voy de pasajero no no voy manejando ya te permite usar el iphone y en snapcha también te dice tú puedes ir haciendo el videíto de ese corto de snapchat y te dice no es recomendable hacer esto mientras va manejando usted por lo menos te da la advertencia yo los últimos dos años he transmitido en vivo el de mi teléfono celular desde mi vehículo ahí lo pongo no lo voy tocando pero digo ahora mismo voy para tal dirección si nos preguntan si también en tenesí está esta ley en tenesí no estoy seguro pero déjame decirte que independientemente de que esta ley así de radical no estuviera se sabe de que manejar y textear es peligroso así es que lo mejor es no hacerlo ahora si quiero hacer un facebook con el vehículo parado tampoco lo puedes hacer si puedes hacer un facebook con el vehículo parado puedes hacer un facebook pero el vehículo parado significa que ya no estás transitando si estás en un semáforo estás parado pero seguís transitando en un semáforo en un stop no puedes hacerlo tú puedes hacerlo dentro de tu vehículo en el centro comercial aquí por ejemplo en el estacionamiento frente a vida yo me puedo meter y puedo grabar aquí estoy pero yo estoy parado estoy estacionado legalmente parado verdad no hay vehículos atrás de mí que vaya estoy en mi carro estoy adentro estoy hablando pero estoy detenido eso sí se puede desde el momento en que yo quite parking y ponga la de directo yo tengo que dejar transmitir porque ya me permitido si vamos a hacer una breve pausa pero vamos a quedarnos en el facebook con todos ustedes y a ver si podemos contestar alguna de las preguntas tenemos una guía por aquí de lo de esta nueva ley hands-free georgia ad quick guide efectivo desde el primero de julio que está permitido hacer y que no está permitido hacer vamos a tratar de traducirlo al español así express a que seguimos ok ahora muchachos a todos los que ahora que no estamos en vivo en la radio si no solamente en vivo en facebook live queremos ayudarles un saludo muy especial gracias por estar conectados con vida y siempre informando sobre las cosas buenas y las no tan buenas que pasan en nuestra comunidad es nuestro deber informar definitivamente si bueno por aquí hay muchísimas preguntas nos dicen si una persona va de pasajero al lado del conductor puede ir en el teléfono claro que sí el pasajero puede ir grabando puede ir en facebook facebook skype gps todo lo que quiera el pasajero no va conduciendo si el pasajero empieza a hacer algo en vivo con el conductor y entre los dos hacen algo en vivo el conductor ya está distraído entonces ya le aplica la multa aquí está interesante se dice yo no sé si esa ley pero creo que sí lo que está aquí en boston pero una observación cómo pueden implementar eso aquí si los mismos policías los he visto que andan con su celular en la mano y otros hablando cómo van a dar el ejemplo eso es muy fácil de responder la ley le da excepción a los policías a las autoridades dice la ley que toda persona que trabaja en unidades de emergencia bomberos paramédicos policías puede usar su teléfono walkie talkie radiocomunicador lo que sea ellos no están exentos del ley siempre y cuando estén trabajando si yo soy un policía y ya voy para mi casa y estoy en el teléfono eso no aplica porque yo ya soy un ciudadano común y corriente no estoy trabajando a cubrir una emergencia así es que lastimosamente si usted ve un policía con su patrulla en su teléfono no se complica la vida no sufra diciendo pero él sí él no que es mal ejemplo no a ello la ley si le permite hacer no se baje de su carro le diga oye usted que tiene que darle que le van a dar una multa otro punto muy importante Mario es que la gente podría ponerse a discutir con los policías en el momento de la detención y eso no está permitido o sea no puedes discutir con el policía sino lo que vayas a discutir ya vas a tener que discutirlos en la corte la libertad de expresión la primera enmienda nos permite a todos expresarnos libremente tú le puedes decir oficial me permite decirle algo mire estoy en desacuerdo con ustedes esto no es así tú dale después a tu punto de vista podría llamarse a eso un debate una discusión pero de una manera respetuosa está bien el oficial a la raga debe decir mira yo no me voy a retratar ya sé lo que vi o yo estoy consciente de lo que hice si tú quieres discutir esto a fondo vamos a un tribunal y ahí nos vemos ante un juez eso te va a decir el policía al final de cuentas pero es muy posible que de la forma en que tú le hables de lo que tú le explicas es muy posible que lo hagas cambiar de parecer porque ya ha ocurrido a mí me han parado me han puesto muchas multas por tantas imprudencias en la calle y yo le he dicho oficial mire me lo ocurrió esto y esto denme un break por favor hombre y me dijo un oficial una vez mira te voy a reducir mías si vas 20 mías arriba te voy a poner 14 para que no te suba punto está bien está de acuerdo te gusta o prefieres que no gracias entonces tú puedes hacer una siempre y cuando no usted está mal usted es un policía racista mejor porque soy hispano no ser agresivo exacto exacto tú acepta yo le he dicho oficial sabe que me descuide yo he venido en regla pero me descuide y usted me ha bajado de velocidad cometí un error hombre pero miren seguro me va a subir hágame un favor soy padre de familia y mi familia depende de mí de mi salario no me ponga la multa no te puedo evadir la multa porque cometiste un error pero te voy a ayudar con esto me dijo una vez un oficial me hizo un favor o sea no es no es lo que dices sino cómo lo hablas cómo lo hablas y tu honestidad si oficial cometí un error me di cuenta cuando usted me paró me di cuenta pero yo cuando cometí un error y fui honesta definitivamente me pusieron la multa claro a veces toca pero es mejor a que te pongas a alegar porque te pueden acusar de obstrucción a la justicia perfecto bueno ya estamos de regreso aquí en el arranque estamos con mario guevara en la mañana de hoy hablando de este tema de la ley que entró en vigencia el día de ayer aquí en el estado de georgia y bueno por aquí nos dicen también si una persona va fumando no lleva las manos en el volante esto es sancionable o no no lastimosamente no hay eso no hay nada que incluya que tú vas fumando realmente porque tú puedes ir fumando con el cigarrillo y puedes ir las dos manos al volante el cigarrillo tú no lo vas viendo y tú no lo vas maniobrando pero si hay niños adentro del vehículo fíjate que tristemente es una de las pesares más grandes que yo tengo que por lo menos en georgia no hay una legislación que te impida que tú fumes dentro de tu auto con tus hijos adentro tristemente sabemos de que el cigarrillo el humo de segunda mano es peor más dañino que el de primera mano pero tristemente la triste realidad es que así es yo siempre dicho esto es un negocio al al sistema médico al sistema de salud le conviene que tú te enferme porque si no pues se acaba el business definitivamente le conviene que tú te enfermes y que tú te muera para que después si lastimosamente por eso es que no prohíben el licor por eso es que no prohíben tanta cosa que te mata sin pelos en la lengua estamos hablando con el periodista mario guevara y así hay que ser honesto y hay que decir las cosas como son hablemos de las multas las multas las multas la buena noticia es que para comenzar las multas no van a ser caras porque va a haber un periodo las autoridades saben de que este año va a ser un periodo de transición para que el conductor obligatoriamente se eduque ok no quisieron ser tan duros con las multas sin embargo fíjate la primera multa va a ser de 50 dólares la segunda va a ser de 100 y la tercera de 150 pero que es lo peor de esto que te van a ir subiendo puntos a la licencia uno la primera vez dos la segunda y tres la tercera sabes que por cada punto en tu licencia tu compañía de seguro cada seis meses que hace una evaluación de tu estatus claro dice a carinita le pusieron tres puntos en el último año eso significa que a Juan Carlos ya creo que le pusieron puntos a mí no a mí no me han puesto ni un punto me subieron creo que 27 dólares en mi seguro bueno fue poquito déjame decirte que yo tuve un accidente de tránsito le pegué atrás un conductor y me pusieron un ticket por eso y me subieron tres puntos de esos tres puntos me subió casi 200 dólares mi insurance oh wow sí porque también tengo otros tickets o sea es una acumulación de puntos que después te ocasiona problemas o dolores de cabeza claro con tu licencia y si llegas a 12 puntos una acumulación de 12 puntos entonces tú tienes que ir a recibir clases para que te reduzcan o puedes perder tu licencia por un año o sea que si puede haber cancelación de licencia al tercer warning hay muchas cosas por la que te pueden suspender la licencia una de esas por no pagar Charles support sé que es muy importante que uno está viendo verdad si no pagas Charles support te suspenden la licencia y te mandan a la cárcel sí ser responsable con tus hijos segunda te pueden suspender tu licencia por conducir intoxicado bajo la infancia del alcohol o las drogas y tercero te pueden suspender la licencia por acumulación de puntos 12 puntos creo son 12 puntos en Georgia son 12 si llegas a 11 puntos te mandan un aviso y te dicen usted está a punto de llegar al límite quiere ir a hacer las pruebas respectivas o prefiere que le cancelemos la licencia pronto y te dan un año sin manejar ¿sabe lo que es un año sin manejar para una persona como nosotros? no, horrible impresionante una cosa terrible hay personas a quienes no les suspenden la licencia por completo pero les dan permiso solamente para manejar de la casa al trabajo del trabajo a la casa y de 6 a 6 con horario de día etcétera etcétera sí mucha restricción aquí están diciendo Jesús Hernández ni el GPS se puede usar Mario claro que sí podemos usar el GPS pero el GPS tiene que tenemos que meter la dirección antes de salir antes de poner la D o antes de poner primera tenemos que poner el GPS en marcar el GPS en la dirección y ya y eso está interesante porque a veces el GPS se va la señal y como que tú dices ay me perdí voy a volver otra vez a clickear la pantalla tiene una solución te perdiste el GPS volvió loco métete a un centro comercial estaciónate a la orilla de la calle completamente parqueado parqueado pon parking no en D porque se considera que todavía estás en tránsito ok parquéate y vuelve a manovar tu teléfono otro punto importante Mario los autobuses se ha escuchado que los oficiales de la policía se están subiendo a los autobuses y desde el autobús están vigilando quienes llevan el teléfono celular en la mano o en la pierna en el cuerpo si lo van utilizando ellos le dan el dato el modelo de vehículo y el número de matrícula del vehículo a el vehículo de la policía más cercano y estos van lo alcanzan y le dan la multa que es cierto en esto cien por ciento cierto y no solamente eso te voy a decir lo que van a hacer aquí muy pronto en guinete y en el área de condado de hall policías van a van a ponerse policías de civil van a ponerse chalecos anaranjados como son de construcción van a estar a la orilla en los semáforos cerca haciendo como que están haciendo algo con un radio eso ya lo habían hecho mario sí pero ahora lo van a hacer más que nunca y ese policía con chaleco construcción y con su radio comunicador acá va a estar viendo todos los conductores el honda color gris placas tal y tal está en el teléfono cuando tú avanzas te parece una moto de repente te pone la luz y te dice dame tu licencia no necesita decirte tú no tú no le necesitas explicarle pero oficial mire voy normal te vieron en el teléfono y punto no excepciones así que lo vamos a ver más continuamente pronto y también pronto vamos a estar en las calles con oficiales ya tengo ya gestiones con autoridades solamente estoy tratando de ajustar mi tiempo para poder dedicar un día entero detrás de ellos y ver cómo mostrar en vídeo como estos policías están sorprendiendo y me imagino que el ser humano tiene muchas estrategias para evadir este tipo de leyes que si llega un policía y pum tiran el teléfono pues su sucede no lo tienen teléfono tú crees que aún así pueden ser sancionados porque si ya te vio ya te vio ya te vio y ellos te va en cámara en el pecho y traen cámara en sus lentes también sí pero la ley la ley para los policías es no no es obligatorio que ellos hayan grabado la inflación la ley no le va a decir eso si el policía te vio es tu palabra contra el oficial y los jueces inclinan a creerle al policía casi al 99% de las veces ok así que si el oficial dice yo lo vi señor mi cámara no estaba activada pero yo lo vi pero es que no y viene el juez mira tu récord ya tienes cinco multas antes tú eres un conductor imprudente claro no importa que sean multas de otra cosa si tal vez nunca has tenido una multa en 15 años en el juez tienes razón tu palabra contra el policía y tengo mis dudas vamos a dejarte pasar esta vez porque tú tienes un récord limpio yo soy una de ellas sí pero igual son mi récord está cleaning sí no eso está eso está muy bien pero el problema no es tanto el presentarte frente al juez sino el hecho de que si estás manejando no tiene no tiene licencia a la hora que te paren vas a llegar a una cárcel y ahí es donde se puede complicar toda la situación antes de que tú puedas defenderte del caso ahí no hay warning no hay advertencia que te salve no vas sin licencia vas a la cárcel el 90% los casos salvo raro raras excepciones un policía te va a decir sabes qué estaciona tu auto llama a alguien que venga por ti sólo te voy a dar una multa y vas a pagarle en la corte pero todas maneras cuando vas a corte hay una ley estatal la sb 350 que es otra ley muy radical el juez te dice ah cuando el policía te paró no te arrestó bueno yo te voy a mandar un día o dos días a la cárcel ahora mismo porque tienes que pagar por haber manejado sin licencia obligatoriamente hay una ley estatal así es que lo mejor si no tiene licencia peor claro no obedece la ley al no al 200 por ciento sí definitivamente cuando vamos a ver tu respeto tu reportaje de las personas que ya ya le han puesto ticket por esa ley espero que hoy estoy trabajando en eso te necesito con los reportes policiales y todo y ahora vamos a decir juancito pérez fue el primero canceló canceló tú no puedes ser de los primeros porque los primeros fueron ayer o sea desde ayer ya se empezó desde ayer a las 12 de la madrugada con cero un minuto ya la policía empezó a parar con fíjate aquí dice tener el dispositivo en las manos está prohibido incluyendo teléfonos celulares o gps nos preguntan también por aquí en el facebook vi la pregunta hace unos minutos de si se puede utilizar el gps en el teléfono en el claro que lo puedes utilizar el teléfono siempre y cuando el teléfono vaya puesto sostenido en un lugar fijo en un estante tú no puedes simplemente no puedes llevarlo en el teléfono en tus manos ni en tus piernas en ningún lado tu pasajero puede ir viéndolo y es cierta a la izquierda vete a la derecha eso sí claro no se pueden ver vídeos excepto para propósitos de navegación grabar vídeos incluyendo skype o facebook no se puede hacer facebook y vídeos en vivo en facebook como yo he hecho por muchos años eso sí es ilegal nada de tocar la pantalla porque ya ves que muchas muchos carros tienen cámara donde te dice con cuando vas a la reversa no puedes tocar esa pantalla tampoco si está detenido parado legalmente parado sí sí si estás ya en la calle no no puedes tocar esa pantalla ok y lo que sí dice está permitido hacer utilizar el gps cuando está en la aplicación pero siempre que lo lleves colocado en el en el lugar fijo utilizar dispositivos de música como spotify pero no puedes adelantar ni pararlo ni ni retrocederlo hablar o textear utilizando las manos hay que utilizar siempre tecnologías de manos libres se puede utilizar el smartwatch si se puede y también hay otras excepciones que ya lo dijimos si tú eres un policía un bombero un paramédico tú puedes usarlo si eso nos dice aquí que se puede utilizar el smartwatch si se puede utilizar radio dispositivos de emergencia en vehículos de seguridad de navegación o aquellos que hacen diagnósticos remotos con sistemas bueno se puede iniciar o terminar una llamada utilizando un botón creo que incluso hasta los volantes de los vehículos tienen el botón para contestar y para terminar la llamada yo creo que ahora los dealers van a hacer un buen negocio porque van a decir tenemos que vender carros nuevos porque todos los carros nuevos traen todo ese equipo todo ese accesorio si yo como que lo preveía fíjate hace unos meses cambié carro compré un carro nuevo hace unos meses sin saber ni de esa función era de todo afortunadamente hoy lo que me falta es adaptarme porque a veces siento que todo suena en el carro y y a estas maniobradas mucho con el teléfono no lo utilizaba pero ahora hay que cuidar no recuerde ya entró la ley esto manos se puede ver el juego en el teléfono celular cuando estacionarte ahí en frente al estacionamiento de vida frente al al asesoramiento de cualquier centro comercial tú métete y ahí mira el partido y grita y ya todo lo que quieras desde que salgas de ahí ya no puedes más saberlo cuando usted trans con tendré que aguantarme para verlo hasta después cuando haya llegado a mi trabajo verdad pero va a tocar va a tocar tenemos ajustarnos a la ley definitivamente soldado prevenido no muere en guerra señores así que hemos traído al periodista mario que van a el mundo hispánico le agradecemos quien gana hoy brasil o méxico prefiero no dar mi versión de los hechos voy a hacer uso a mi derecho a guardar silencio no tienes que ser bueno yo sé que tienes que ser neutral el 200% de mis seguidores son mexicanos entonces por amor y respeto y cariño tengo prefiero guardar silencio de este cuestionamiento como puede la gente contactarte si quieren reportar de alguna noticia alguna información alguna red social bueno mi gente yo estoy 20 horas al día en el teléfono las cuatro no porque las cuatro duermo pero esas 20 horas al día me pueden textear me pueden manejar yo no yo no le voy a imponer ley manos libres a mí si me pueden textear escribir lo que sea siempre cuando vaya manejando pero ustedes me mandan un teléfono un correo electrónico me mandan un texto por facebook o lo que sea con por favor yo le responderé tal vez tenga mi paciencia un ratito porque acuérdense que no son los únicos que me escriben pero yo con gusto le responderé y vamos a hablar y vamos a escuchar eso merita una historia ahí estaré si su caso merita solamente que el oriente a donde debe de ir también lo haré con gusto ok gracias mario gracias a toda la gente que está también ahí en nuestras redes sociales siga con nosotros estuvimos dando esta información muy importante ya entró en vigencia la ley manos en el volante y el teléfono afuera de usted así que quédese con nosotros aquí en el arranque muchas gracias mario gracias mi gente no es igualmente gracias no